Cada inicio de ciclo escolar, la Universidad Autónoma de Sinaloa realiza un esfuerzo mayúsculo para atender a quienes desean ingresar a cursar sus programas académicos. El compromiso con la cobertura incluye también un compromiso con la calidad de la educación que imparte. Sobre los factores que determinan llegar a los máximos niveles, así lo explican los directores de unidades académicas. Se siguieron los lineamientos de programas anteriores que ya se han estado evaluando y el fortalecimiento de un gran equipo de trabajo, tanto de la administración central como la propia administración de esta facultad. Aquella capacidad de gestión que tiene el rector Juan Eulonjo Guerra Lídera y todo su gabinete para dotar de infraestructura física, de infraestructura en cuestión de recursos humanos, la habilitación de docentes. Llegar a este nivel uno de los CIES es sobre todo por la habilitación de la planta académica y la preparación del grupo de profesores núcleo académico base de la licenciatura en gestión de zona costera. La Facultad de Ciencias del Mar actualmente cuenta con profesores habilitados. Actualmente contamos con 28 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. Pero esto es solo parte del proceso y aún existe mucho por hacer para mantener y consolidar los niveles de calidad en la educación. No podíamos o teníamos incertidumbre de entrar al proceso de evaluación. El rector afortunadamente nos escuchó y nos apoyó. Y este apoyo institucional no solo nos ayudó a obtener el nivel uno del CIES, lo que nos va a permitir ahorita es entrarle a una evaluación internacional. Después de este nivel uno continúa toda una programación, toda una planeación de atender las principales recomendaciones que tenemos en los 12 ejes que marca este comité evaluador y que eso va a seguir fortaleciendo tanto la planta docente, administrativa y va a impactar desde luego en la formación integral de nuestros estudiantes. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa